Yo creo que la experiencia ha resultado muy positiva y por tanto la tenemos que continuar. Es una pena que vosotros no podáis seguir porque la empresa, en este caso la empresa está contenta con todos vosotros, lo habéis hecho muy bien, pero tenemos que dar oportunidad a otros chicos, a otros chicas, y porque realmente esto es un trampolín para el objetivo que perseguimos, que es que tengáis una oportunidad de encontrar un empleo en cualquier ámbito.